Déjenme decirles algunas cosas para que todos escuchemos a Manuel Cota. Ustedes, un importante número de los presentes, vive de la pesca, del sector primario de la economía, vive de la agricultura, vive de la ganadería, pero hoy es una reunión de pescadores. Y resulta un poco contradictorio que teniendo en Nayarit un potencial tan grande en esta materia, no haya sido suficientemente aprovechado. Nayarit aporta más de 18 mil toneladas de camarón y mojarras del total nacional. Cuenta con 300 kilómetros de planta costera. Casi 115 mil personas, según el INEGI, están dedicadas al sector primario de la economía. Pero cuenta con lo más importante, su capacidad, sus ganas de trabajar, su deseo de generar riqueza para sacar adelante a su familia. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, por un lado, voluntad, ganas de hacer las cosas y enseguida capacidad para llevar todo lo que decimos de los dichos a los hechos. Y yo conozco quien tiene de sobra talento y amor por su tierra y por su gente. ¡Manuel Cota, nuestro próximo gobernador de Nayarit! Quiero decirles que esta tarde está acompañando, estamos acompañando a Manuel Cota un importante número de diputados y diputadas federales. Y venimos aquí, no solo a pasar un tiempo acompañando a los compañeros de campaña. Venimos a escuchar y a comprometernos. Venimos a expresar con cosas que se dicen de cara a ustedes, poniendo por delante el prestigio personal y del grupo, para que a ustedes les vaya bien. Hemos escuchado planteamientos inteligentes, interesantes, y quiero decirles en dos palabras algunas de las cosas que se han hecho en la Cámara de Diputados que tienen que ver con la PESC. Primero, en el ejercicio fiscal 2017 y en el año pasado, aumentamos más o menos 400 millones en cada ejercicio fiscal, más de los que el Ejecutivo suscribió para destinarlos al sector pesquero. Hemos determinado, y esto no es un asunto solo de nombre, que el Instituto Nacional de Pesca tenga también como parte de su denominación Pesca y Acuacultura, haciendo más fuertes sus atribuciones. Y algo muy importante que está en proceso y que quiero traer a esta reunión, está pendiente hacerle un agregado a la Constitución para hacer de la pesca y la acuacultura actividades estratégicas que favorezcan el desarrollo regional, el crecimiento económico y ayuden a la alimentación de este país. Si fuera solo un asunto declarativo, poco, de poco o de nada serviría. La intención es que al igual que la agricultura que tiene este rango en nuestra Constitución, lo tenga la pesca y la acuacultura, para que las consecuencias concretas sean que no se quede en una enmienda constitucional, sino que se convierta en políticas públicas favorecedoras del sector. Por eso, aquí está Própera Ibarra, uno de los diputados más destacados de nuestra bancada, diputado de Sonora, y presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Vivo aquí, vivo aquí para escuchar los planteamientos formulados por nuestros compañeros. Y un político exitoso, un político que hace bien las cosas, es uno dispuesto a escuchar. Dispuesto a escuchar y hacerles caso a aquellos a los que escuchan. No sería suficientemente respetuoso solo quedarse en escuchar, para ser solidario, porque a la gente no le gustan los discursos, hay que ir a no ser, a los resultados. Con mis compañeras y compañeros aquí presentes, de Jalisco, de Baja California, de, obviamente, de Sonora, de quienes estoy hablando, de Sinaloa, de San Luis Potosí, de Guanajuato, de Oaxaca, de la Ciudad de México, y del Estado de México, con todos nosotros, que somos una muestra representativa de la bancada, que hace causa común, con nuestras senadoras y senadores del mismo partido, con nuestra organización campesina, la más importante del país, la CNC, quiero hacer con ustedes el compromiso para ponerle mucho empeño y hacer que la pesca y la acuacultura y los pescadores vivan con toda mi vida. Quiero terminar, porque a todos nos urge escuchar a Manuel Cota diciendo dos cosas. Primero, que estos cuatro, las cuatro boletas que van a tener el 4 de junio, tienen que ser votadas en el mismo sentido, para que no haya confusiones ni nos dejemos llevar por lo que algunos políticos dicen. Las cuatro boletas son para el PRI. Y en esas boletas, tenemos gente de primera que ha sido suficientemente probada en el terreno de la representación y de los resultados. A Lucia Santana, para ir al Congreso local. A Alicia Sillas, que irá a la Presidenta Municipal de Rosamorada, para bien y orgullo de la mujer, linda de la Uribe. Vamos a tener un hombre de regidores y vamos a tener, déjenme llamarlo así, con amistad y confianza, a la locomotora de este tren, a quien está jalando a todas las personas que nos hemos sumado a su alrededor. No solo porque le reconocemos capacidad política, capacidad de negociación, sino un profundo amor a su tierra y a su gente. No basta con tener apetitos para convertirse en gobernador y suponer que se forma parte de una clase dinástica. A Nayarit, para quererlo gobernar, hay que respetarlo, hay que quererlo a profundidad. con las centrales, hay que haber padecido con toda su gente sus problemas, hay que acreditar inteligencia y capacidad de realización, porque nosotros le vemos estos y otros atributos, vamos con él, vamos con ustedes a ganar el futuro, porque el futuro empieza hoy, porque él es un hombre de resultados como lo exige Nayarit. Por eso, a ganar, a ganar por Nayarit y por México el 4 de julio, con Manuel Cota, próximo gobernador. Agradecemos enormemente la participación del líder de los diputados PRIistas, que se intuye en una fortaleza y respalda a los trabajos de todos los candidatos del PRI. Y porque Nayarit exige resultados, vamos a escuchar el mensaje de nuestro próximo gobernador, Manuel Cota Jiménez. Gracias.